Señores, déjame dar el anuncio. Hay un challenge con la canción Sin Macarilla. Usted hace un video bailando la canción Sin Macarilla y se gana 5,000 tululus. 5,000 pesos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5,000 pesos usted se gana. Solo tiene que mandarlo al 809-371-5454 y seguir la página en Instagram. arroba netoflow56 y ahí usted le da a seguir. Su video se sube y al final del mes el que tenga más reproducciones gana los 5,000 entregados ahí mismo. Usted baila el tema Sin Macarilla y el challenge y manda a su gente a que vean el video. Y el que tenga más reproducciones se gana 5,000 que no lo está dando nadie ahora mismo. Atención, atención. El lunes aquí en Los Osobrosos se va a estrenar el video de la canción Palomazo 2020. Ay, ay, ay. En esa canción hay fuego para muchas personas. Así que, atentos. Palomazo. Ay, ay, ay. Cuidado y me tiran a mí también ahora. Atentos que está picante. Que yo me monto de una vez. Que yo me monto de una vez. Hay varios artistas en esa canción, Palomazo 2020, Palomazo 2020, sale el lunes. La estrenamos aquí en Los Osobrosos. Me van a tirar a mí, dime, por favor. No, 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 porque tú estás en el video, porque tú te vas a tirar a ti. Entonces. Es como que no coge el hilo, como se le va a la vuelta. Es como que tú te vas a tirar. Vamos a desviarlo, a desviarlo, para que van a sorprendérselo a ellos. Mira, aquí. Ni me mencionan la mascarilla, hay problema de una vez. De una vez me monto. ¿Eh? ¿Cuál? Si me mencionan, di qué, la mascarilla. No me voy a mencionar la mascarilla. No. De una vez. Entonces, el lunes, Palomazo 2020. Claro, sabes. El terreno, atención, Marco, ese corte, ya tú sabes. Señores, tal como mencionábamos, Néstor, y yo creo que fue ayer, Marlin Martínez no va a vivir en San Francisco de Macorís. Eso no puede. Marlin Martínez se va a mudar de la provincia de Duarte y va a vivir en la capital. Ella tenía un apartamento en la capital. Bueno, tenía un apartamento. Sí, 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 creo que sí. Tiene una propiedad en la capital, pero ya es confirmado. Marlin no vivirá en San Francisco de Macorís luego de la libertad. Y muchas personas ven esto, di qué, raro. No, no lo veas raro. Porque es que ella entiende que su seguridad, tú sabes, ella siente que le va a pasar algo. ¿Quién fue que me dijo a mí? Ah, este fue que dijo aquí. Jorge Luis. No, que no le va a pasar nada. Ah, porque venga a vivir para casa y no le va a pasar nada, ¿eh? No, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Que venga. Que venga. ¿Eh? ¿Eh? Así que, Marlin Martínez, yo lo veo bien. Porque ella se está cuidando. No es que tú lo veas así, Néstor. Yo lo veo como ella se está cuidando. Ah, pero que tiene que cuidar esa mujer odiada en el mundo entero. En el mundo entero, pero también. Donde quiera que la vean, a ella la van a mirar con malos ojos. Donde quiera. Donde quiera. O sea, puede ser aquí, puede ser donde quiera. Donde quiera que la conozcan a ella. Tanto así que ella va a tener un asistente para la compra. Que le haga todo. Para ella vivir la vida trancada. Es una situación tan difícil que hasta la familia se le aleja. Se le aleja. ¿Sabes qué? Le quitaron el bloqueo en su cuenta de banco. Porque tenían como un... No, no, ya eso se va a manejar normal. Sí, ya, 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 sí. Y ella cumplió. Y si se bloquean, es decir que no se gastan. ¿Y recuerdan que le dieron unos cuartos a Genaro? ¿Eh? Ella tenía que dar unos cuartos a Genaro. ¿Con ella? Sí, sí. La sentencia fue así. ¿Hay una indenización? Sí, una indenización que tenía que darle a la mamá de Marley. Y yo no sé si ella quedó económicamente bien. Porque si ella vivía en la capital, va a ser difícil. Por varias razones. Primero, todo el dinero que ella ha gastado en lo que ha estado de aquí... ¿Por qué se están bloqueando? ¿Pueden gastar el dinero? No, ellos lo dieron. Después de la sentencia, creo que ya se le permitió. Y ella, creo que fue la negra del juez, y ella tuvo que pagarle un dinero grande a la familia de Marley. Creo yo. No sé si se lo pagó. Yo sé que el día de la sentencia le tocaba una indenización. Lo que yo te digo es cómo ella va a vivir su vida si un ejemplo perdió supuestamente todo, o al menos que ella tenga más millones de ahí. ¿Tú entiendes? No va a trabajar. Yo vine a la finca y ya Robert tiene más de mis tareas para allá ver si lo vio. No va a trabajar. Ah, bueno. Ella tiene... Y en la casa de ella, en la parte de atrás, hay una finca también. Sí, hay finca. Ella tiene... O sea, ella económicamente está cómoda. No sé si ella... Ha mantenido eso. Ha mantenido eso, pero va a tener que vivir una vida muy aislada, encerrada. Como fuera del país. ¿Eh? Del país que se vaya, porque imagínate. No puede, creo yo. Aparte de esto, ella no puede, porque ella tiene su hijo. ¿Sabes? Ella va a trabajar para su hijo. Recuérdate que independientemente, ella no va a irse de que fuera del país va a dejar a su hijo solo. Ella va a estar... No, ella así mismo es, porque... Ella va a estar... Ella lo quiere, ese muchacho. Ella... Ay, es su mamá. Sí, pero hay mamá que... Hay mamá que no apoyan. ¿Es su mamá? Sí, pero hay mamá que no apoyan la trería. No me diga todo eso. Nada. Nada de eso. Sí, neto, pero no es lo mismo, neto. No toda madre hace lo que ella dice. Está bien. No toda, pero hay la que lo hace. Claro. Hay mamá que lo hace. Hay una gran mayoría. Porque ella no se va a ir fuera del país, es por eso. A mí, Dani... Ahora, si ella... Si no tuviera a Marlon preso, se va fuera del país. Escúchame, escúchame. Oye, Jorge. Oye. Danri, al lado de mi casa todo el tiempo, vivimos juntos todo el tiempo, y cuando yo me quedaba con la bicicleta de Danri, en mi casa, era una pela segura. ¿De quién es esa bicicleta? Te digo esto como ejemplo, que no toda familia, toda madre acepta para la modería y cosas de tan mal. Eso es otra cosa. Ahora, tú caes preso, aunque tú hayas matado a una persona que Dios te libre... No, ni amigos te abandonan tampoco. Tu mamá, Maygara, no te va a soltar. Te lo digo porque yo he pasado por ese proceso. Y tu mamá, pues más que pasa cosas, pues más que se quille contigo... Y hay personas también que son más que familias, que no te sueltan de ahí. Puede pasar lo que sea y están ahí. Como tú y los amigos tuyos, tú sabes. Ahí, tú hay tiempo, pues con mi gente en contra y tú yendo ahí, porque hay cosas que te unen con la persona, ¿tú entiendes? Y ella, ella lo presionó de una manera, pero quizá ella no pensó que iba a pasar eso, porque imagínate. No creo que... La verdad, esto fue porque se hizo un boom. No, no. Si no se había hecho un boom, ¿esto no había pasado? No, no, eso, ¿sabes qué pasó con eso? Que eso fue una presión que ella le metió psicológica a él, no tener esa madurez. ¿Tú entiendes? Porque hay muchos jóvenes que son niños mimados, en un sentido de que lo que la mamá diga lo ponen... ¿Tú entiendes? No, esto es así, esto es así, esto es así. Y mira, tú sabes que tú no, que te vas a meter preso, que esto, que lo otro... ¿Tú entiendes? Le crean una psicología. Mente vaga, sendero de demonios. No, y como te digo... Bueno...